Hay que empacar para irnos Pensé que no tenías tiempo para ayudarme Isa, siempre tendré tiempo para ti Es diferente hoy Pues una princesa soy Mas nunca te dejaré Siempre cerca te tendré Si bien tengo un deber Te quiero hoy prometer Tú tienes mi atención Pues eres mi corazón Oh, princesa Elena Necesito que firme esto Juntas, juntas para acá No te despreocupar Juntas, juntas para allá Junto a ti yo voy a estar Juntas, juntas para acá Nada nos separará No, juntas, juntas para allá El amor nos une ya ¡Pero Elena! Puedes esperar ¡Pero Elena! Y no molestar ¡Pero Elena! Pues me voy a ir Con mi hermana a convivir Juntas, juntas para acá Ya nos vamos a pasear Ya nos vamos a pasear Juntas, juntas para allá Aventuras sin parar Juntas, juntas para acá Nada nos separará Juntas, juntas para allá El amor nos une ya Juntas, juntas para acá Juntas, juntas para allá Juntas, juntas para acá 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 Juntas, juntas para acá